¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo juego que se llama Sharkbite con Abuela. ¡Hola, Abuela! Mi hijita. ¿Qué, Abuela? Mirá, parece que me voy a caer. Pero no te vas a caer. Ahora te voy a explicar, Abuela, qué es lo que vamos a hacer hoy. Pero antes, chicos, recuerden que tienen el canal que se roba la Abuela en la descripción, así que vayan y suscríbanse. Y también vamos a hacer una pequeña pausa. Primero, para que le dejen muchos, muchos, muchos likes si quieren más Roblox con la Abuela. Y segundo, si no están suscritos, para que vayan a suscribirse ahora mismo. ¿Qué están esperando? Así que vayan, suscríbanse. Y ahora sí, Abuela, nos van a comer tiburones. Mi hijita, no, yo vine a comer pescados. ¿Dónde está mi pesca? No, no vinimos a pescar. Es que la Abuela no entiende. Le quise explicar, pero no vinimos a pescar. Venimos a matar tiburones y tal vez moramos. Y por eso, vinimos a pescar tiburones. Abuela, ¿vos sabés lo que es un tiburón? Eh, es un pez grande. Ajá, un pez grande, con muchos dientes y que muerde mucho. Mejor. Bueno. La Abuela está feliz. La Abuela quiere... ¡Mirá, ahí viene el tiburón! ¿Dónde? Ahí. Se hundió. ¿Dónde? Se hundió. No lo veo, mi hijita. Bueno, es que se hundió, Abuela. Igual vos no ves mucho, o sea, tampoco sé si lo hubieras visto. No me insultes. ¡Ahí está! Se acaba de comer un barco. ¡Ah! ¿Puedo comer? ¡Mirá cómo sale volando! Sí. Así que bueno, chicos, así que vamos a empezar. Abuela, sentate. ¿Para qué, mi hijita? Porque tenemos que atacar al tiburón. ¿Tenés un arma? Eh, no sé, creo que sí. Sí, tenés. ¡Ay! ¡Tengo una escopeta! Sí. Vamos en el pato móvil. ¡Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat agarrarlo. Pero tenemos que buscarlo. Necesito mi cena. Ah, abuela, sos vos la que está disparando. Sí, soy yo. ¿Qué te querés? ¿Comer al tiburón? Sí. Mirá, ahí hay destrozos. Mijita, yo ya te dije. Vinimos de pesca y yo vine a comerme el tiburón. Por ahí hay destrozos, abuela. Se ve que por acá pasó el tiburón. Ya pasó. Mi carnada ya pasó. Está allá. Allá, 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 allá. Uy, ahí lo veo. Allá. Vamos a matarlo, mijita. Vamos. Matalo, matalo. No sé, creo que no le digo, abuela. ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! No, esperá, esperá, abuela. Esperá, porque nos va a matar. No nos va a matar. Yo sé muy bien lo que te digo. Vale, vamos a perseguirlo. Mijita. Mirá el hambre que tiene la abuela de... A ver, vamos a quedarnos acá. Quietos. Pero, mijita... Es que no le damos, abuela. Somos malas. Pero acércate un poquito. Es que tengo miedo, abuela. No tengas miedo, mijita. Va a estar todo bien. Dale al tiburón. Dale, dale. Acaba... Mirá el barco enorme que acabo de tirar. Y no nos va a hundir a nosotros en el patomóvil. No me va a hundir. No sé, abuela. Tengo miedo. Y menos estando del patomóvil. Patomóvil, abuela. Ah, patomóvil. Bueno, menos estando... Mirá, mirá cómo le doy. Mirá, mirá. Dale, dale, abuela. Toma, toma. Toma, toma. Hay que recargar. Uy, me quedé sin balas. Recargá. Recargá. Ahí está. Ay, que se muere, que se muere. Ay, pero... No, abuela. Muy rápido. Tiene mucha vida todavía. Demasiado, sí. ¿Cuánta gente queda viva? Eh... Bastante, sí. Bastante, por suerte, mijita. No veo a quién le disparo. Ay... No sé, yo estoy disparando para allá, pero no sé si... No sé. No sé. Tengo miedo de que aparezca. Sí, vamos a seguir, mijita. Vamos a dar vueltas, ¿sí? Sí, sí. Vamos a dar vueltas. Vamos a dar vueltas. A ver si viene el señor tiburón. ¡Ey! ¡Tiburón! Está abajo nuestro, abuela. Rica comida. Vení. Tenemos que girar. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que está atrás nuestro? Está atrás nuestro. Lo vi. Yo no lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Yo no lo veo. Yo sí. Ah, pero está lejos, mijita. Ah, mirá, está allá. Pégale, pégale. Es lo que estoy haciendo. Viene por nosotras. Ay, no. Pero te quiere comer a vos. No, yo soy fea. Vos tenés carne más suave. Porque... Vos sos más jugosa. No, vos estás más ablandada con todos los años. ¡Ah, mijita! Ay, abuela, cuidado. Nos come el tiburón. No nos va a comer. ¿Qué? ¡Saltá! ¡Ah! Nos morimos las dos, ¿verdad? ¿Estoy en el cielo? No, abuela. No, es el infierno porque estás vos. ¡Ey, abuela! ¿Qué estás diciendo? Hasta luego. Bueno, no pasa nada. Tenemos que ir otra vez, ¿ok? Sí, bueno. Tenemos que ir a por el tiburón. Bueno, vamos a ir a por el tiburón. Vamos. Abuela, ¿qué haces manejando? Ahora yo estoy al mando. No, abuela, no, no, no. No, abuela, no. Sí, hijita. Sos un peligro el mando. ¿Qué un peligro? Soy lo más. Nunca pasaste el examen de conducir, abuela. ¿Qué no? Me saqué una F. Es que soy fabulosa. F es desaprobado. ¿Ah, sí? Sí, y ni siquiera se usan las F en Argentina. Ay, bueno, perdón, señorita estadounidense. Pero si vos sos la que dice que se sacó una F. ¡Ahora! ¡Oh, qué divertido! Abuela, diste vuelta mi bote. ¿Qué? ¿Qué di vuelta? Abuela, subí. Ay, acá estoy. Hola. Subí. Subí. Hola, mijita. Tenemos que ir al bote de otro. Vamos al bote de aquel. ¿Vamos a robarle el bote? No, no a robarla. Compartirlo. No, ¿qué es compartirlo? Yo si no robo, no soy la abuela Rita. Abuela, dale. ¿Sabías que en Santiago de Compostela me llamaban la ladrona de cucharones? Abuela, callate y vení acá. ¿Qué? ¿A dónde, mijita? Acá. Tenemos que ver si podemos... Abuela, te vas a caer. Ay, mijito, estás caminando muy rápido. Abuela, senta... Eso. Abuela, saca el arma. ¡Ay! ¡Abuela! Abuela, estás... Estás desequilibrando todo el bote. Ay, sí soy yo. Ay, perdón. Sí sos vos. Bueno. Así que, por favor, quedate quieta y buscá. Hundiste nuestro bote. No hundas dos botes en un solo día, ¿ok? ¿Lo puedo hundir también? No, abuela. A ver dónde está el pato móvil. ¡Chao, pato móvil! ¿Qué cruel que sos, eh? Allá está mi pato móvil. ¿Y el tiburón? No hay señales del tiburón todavía. Lo veo. No hay señales del tiburón todavía. Significa que... No, no, no. ¿Otro más? ¿Qué? Que no sabe manejar tampoco. Al menos este no volcó. No como vos con mi pato móvil. No te dejo nunca más al mando. ¿Qué no? Mi hijita, si yo manejo muchísimo mejor que vos. ¡Ey, señor! ¿Por qué no maneja? No. ¿Y dónde está? ¿Dejó su barco? ¿Qué fue? ¿Abandonó el barco? Bueno. Me lo quedo yo. No, abuela, vos no. No, abuela, vos no. No, 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 no. Ay, no. Ay, sí. Vamos. Pondir el barco. Abuela, cuidado. Cuidado. Abuela, que vamos a chocar. Cuidado, mundo, allá voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tiburón? No, el tiburón no. ¡Ah, ahí está el tiburón! ¿Dónde? Te voy a matar, te voy a matar, te voy a atropellar. No, abuela, eso es un barco. Ah, toma, toma, toma. Abuela, esto no es un tiburón. Ay, no. No, es un barco. Ah, pensé que sí. Se están robando un barco. No se lo están robando, están todos yendo a ese barco. ¿Pero dónde está el tiburón? No sé, mi hijita, no lo encuentro. Creo que se está escondiendo. Sí, me parece que sí, que nos tiene miedo. Menos mal que me tenga miedo. Porque yo puedo ser una carne muy sabrosa. Pero él es mi presa. Ahí está. Hola, señor tiburón. Ahí está. Abuela, cuidado con el tiburón. ¿Por qué? Porque sí, abuela, cuidado. No, ¿de qué me va a agarrar ese tiburón? Se viene hacia el malote. Eh, vení, ¿te querés hacer el malote conmigo? No, abuela, no, no, no. Eh, vos, vení para acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estará? ¿Dónde estás? ¿Se fue? No sé dónde está. ¿Se fue? Está ahí abajo. ¡Ay! Está ahí abajo. Cuidado, abuela. Tiburón, sí. Frena, 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 frena. Queremos saber dónde está. ¿Qué pasa? Así podemos atacarlo. Ah, bueno. Porque si no, no lo vamos a atacar. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Abuela. ¿Dónde estás, tiburón? No lo veo. Yo tampoco lo veo. ¿A dónde vas, abuela? Ay, ahora sí lo veo. ¿A dónde está? Abuela, vení. ¿Vení acá? ¡Comida! Abuela, ¿dónde estás? Abuela, ¿qué estás haciendo? ¿Abuela? ¿Te estás persiguiendo el tiburón? Abuela. 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 ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Mi abuela? Jodeme. Abuela. Abuela. Abuela, ¿dónde estás? Desde el más allá yo te invoco. Abuela. Estoy muerta. Abuela, ¿dónde estás? Muerta. No te vayas. Pero, pero, abuela, ¿qué pasó? No te vayas. ¿Qué pasó? ¿Te comió el tiburón? No te vayas. ¿A dónde no querés que me vaya? Hola, mi hijita. Volví a la vida. Sí, ya veo. ¿Qué te pasó? Yo quisiera buscar mi carnada, pero me morí en el camino. Me faltó oxígeno. ¿Te faltó oxígeno o te comió el tiburón? Las dos cosas. Qué chistos. Abuela, no. ¿Qué? ¿Abuela? ¿Qué? No. Abuela. ¡Soy un tiburón! Abuela, ¿pero qué? ¿Te convertiste en el que te comió? ¡Veola! Yo sabía que cuando me mordía me iba a generar algo. ¿Qué, como un zombie? Que como te mordió antes, ahora te convertís en tiburón. ¡Soy un zombie! Voy a tener que matarte. ¿Qué? ¡No! Abuela, lo quieras o no, allá voy por ti. Te voy a buscar. ¿Qué hablas así? Porque soy un zombie. ¿Se dice el pato móvil, mi hijita? No. Esta vez no. ¿No? Para despistarte. Ah, bueno. Ahí te voy a buscar y te voy a agarrar. Ven conmigo. Abuela, das miedo. Abuela, das miedo. Abuela. Ya maté a uno. Ven conmigo. ¡Ah! No, ¿qué hacés? Eh, vos. Te voy a agarrar, eh. Te voy a agarrar. Toma, 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 toma. Muere, muere, muere. Muere, muere, muere. Ay, creo que maté un par. Ay, ¿estás feliz con haber matado gente? Sí. ¿Cómo que sí? Me voy a buscar a vos. Abuela, dejá de matar gente. ¿Qué? Eso es malo. Ah, no. Para mí está perfecto. No, 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 no. No, eso es malo, abuela. Bueno, a ver. ¿Dónde estás, mi hijita? No, estoy lejos. ¿Por qué? Porque sí, porque estoy lejos. No, 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 no. Yo estoy en otras aguas. Me fui a navegar por otro océano. ¿Por qué? ¿Me tenés miedo? No, abuela, ¿cómo le voy a tener miedo a mi abuela tan linda? Me tenés miedo. Eso pasa. No, abuela. ¿Qué es esto? Ay, yo te veo. No, no sé quién soy. No sé de qué hablas. Te veo. Ay, te voy a comer. Ahora sos mi presa. No. No, abuela. No, abuela, no, no, abuela. No, no, no. Ah. No, no, no. Te voy a agarrar, mi hijita. Te voy a agarrar. No, 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 no. ¿Qué? Vaya está. No sé dónde. No, 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 no. Vaya está. No, abuela. No, recordá los buenos tiempos que vivimos. Qué buenos tiempos. Ay, qué rica que estabas. Te odio, abuela. Yo también. Ah, ¿qué haces acá? Hola. ¿Qué haces acá? No sé, yo estoy en el juego también. Bueno, ni idea. Pero aprovechamos esto, chicos, para decirles que hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta. No te me escapes, abuela. Dejen me gusta. Adiós. Vuelvo a mi galaxia. Ay, no puedo. Suscríbanse. Y recuerden que tienen el canal de Meli que se lo roba la abuela en la descripción. Así que pasen y suscríbanse también. Y eso era. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau, gente de la caja. Chau, gente de la caja. Chau. 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 Chau.